de la mañana y tenemos el gusto de recibir en el estudio a Luis Lander, él es el director del Observatorio Electoral Venezolano y con él vamos a estar hablando de cómo usuarios en redes sociales han reportado casos de fallecidos que aparecen como votantes en el registro electoral. ¿Cómo funciona el sistema de registro electoral? ¿Está casado o conectado con el de registro civil para evitar cosas como estas? ¿O cada vez que muere una persona sus familiares deben acercarse para retirarlo del registro electoral? ¿Qué representa? Es algo por lo que hay que alarmarse en estos momentos cuando vemos personas que aparecen en esas listas que tienen la posibilidad, tendrían la posibilidad de ejercer su voto en las elecciones primarias o presidenciales, las que se organizan en el país. Señor Lander, es un gusto inmenso conversar con usted. Bienvenido y buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta gran pregunta que empiezas comentando. Creo que lo más importante destacar aquí no es tanto, aunque es un problema que hay que enfrentar obviamente, pero no es tanto si aparecen fallecidos en el registro electoral, sino que cuando se produzca una elección, si esos fallecidos votan. Entonces, bueno, esta es una denuncia recurrente de que hay fallecidos en el registro electoral y efectivamente los estudios y las auditorías que se han hecho en el registro han demostrado que eso efectivamente es así, pero el número nunca es un número alarmante, es un número relativamente pequeño. Y si bien la constitución y las leyes electorales establecen que debe haber una simbiosis, por decirlo de alguna manera, entre el registro electoral y el registro civil, en la práctica eso no se da y en la legislación misma hay contradicción, porque por una parte en la constitución dice que cuando los venezolanos cumplen 18 años automáticamente deben ser inscritos en el registro electoral, por otra parte en la ley orgánica de procesos electorales o en la ley orgánica del poder electoral, alguna de las dos, pero las leyes electorales dicen que es un acto voluntario, inscribirse en el registro electoral, o sea que si un ciudadano no se inscribe en el registro electoral, como de hecho ocurre, no está en el registro electoral, aunque en el registro civil aparezca como venezolano de más de 18 años. Esto tiene sus razones, porque obviamente cuando alguien está inscrito en el registro electoral está domiciliado en alguna parte y el hecho que esté domiciliado en alguna parte significa que cuando el Consejo Nacional Electoral construye lo que se llama la tabla mesa, es decir, donde asigna a cada elector dónde debe votar el día de la elección, lo haga, por lo menos teóricamente debe hacerlo cerca de su lugar de residencia y en el registro civil el lugar de residencia, digamos, el registro civil el lugar de residencia de cuando nació, pero ya en el resto, digamos, no aparece como un dato que está allí. Entonces obviamente para el registro electoral es absolutamente fundamental que esté el lugar de residencia. Pero bueno, vuelvo y repito, eso es una denuncia que se hace reiteradamente cada vez que nos acercamos a un proceso electoral. Es una cosa que acercándose a las elecciones en algunos momentos más que en otros efectivamente se producen purificaciones del Consejo Nacional Electoral para efectivamente retirar aquellos fallecidos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se depura? Eso lo hace el Consejo Nacional Electoral. Claro, pero lo hace por la fecha, es decir, todas aquellas personas que nacieron hace más de 110 años se sacan del Consejo Nacional Electoral. No, porque debería, efectivamente, si algún ciudadano tiene algún pariente fallecido que aparezca en el registro electoral puede hacer la actualización en el registro electoral. Pero además debería ocurrir, vuelvo y repito, debería, eso desafortunadamente no es así, pero debería ocurrir que hubiese una cosa, una relación automática entre el registro civil y el registro electoral. Es decir, que cada vez que se emite un acta de defunción, eso automáticamente debería producir el retiro del registro electoral. Pero debería. ¿Cómo funciona en otros países? Porque ha hecho referencia a esa contradicción que hay en nuestras leyes en las que por una parte se supone que existiría esa simbiosis, pero en la práctica no necesariamente es así. ¿Cómo se ha resuelto este problema en otros países? Bueno, vuelvo y repito, esto no es un problema mayúsculo. A esta situación. O sea, digamos, no hay que alarmarse con esto porque no es un problema mayúsculo. Y nuevamente, lo importante aquí no es tanto que personas que hayan fallecido sigan estando en el registro electoral, sino si esas personas, si esa casilla que aparece en los cuadernos de votación de alguna persona fallecida efectivamente aparece luego de las elecciones como que votó. Y eso, no digo que no ha ocurrido, efectivamente ha ocurrido, pero con un número tan absolutamente pequeño que no es capaz de producir ninguna alteración en los resultados finales de la elección. Ojo, no estoy con esto diciendo que las irregularidades no importan. Toda irregularidad importa, por más mínima que sea. Pero una cosa es que existe una irregularidad que hay que resolver y otra cosa es que esas irregularidades puedan efectivamente producir alteraciones en los resultados finales de las elecciones, es decir, que sean causales de fraude, que es lo que se podría llamar, lo que podría implicar esto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de esa incorporación? Que no sea automática precisamente porque hay un tema de precisar la ubicación, eso es necesario tener esa información actualizada. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué han visto con los jóvenes y su voluntad o decisión de inscribirse en el registro electoral? Porque he visto algunas iniciativas de líderes de la juventud, de algunos partidos políticos que están hasta dándole la cola, llevando a la gente a hacer esa diligencia, ese trámite, que yo recuerdo yo estaba emocionada al cumplir la mayoría de edad para ir a inscribirme y ejercer el derecho al voto. Nadie me tuvo que empujar a inscribirme en el registro electoral. Desafortunadamente hay una, y eso bueno, todas las encuestas de opinión lo están indicando con mucha fuerza, hay una desmotivación política en general en la población. Estamos viviendo una situación donde, por una parte, hay una fuerte polarización entre los que están preocupados por la política, pero también un número muy importante de venezolanos que a veces ocupan menos en la política. Están más preocupados por su día a día y no les interesa demasiado la política. Y eso hace que efectivamente se sientan menos motivados en inscribirse. Pero adicional a eso, y esto yo creo que es muy importante porque es una actitud pasiva de los ciudadanos venezolanos que no estén interesados y motivados por la política, pero quien sí tiene clara responsabilidad en esto es el Consejo Nacional Electoral y también los actores políticos, pero principalmente el Consejo Nacional Electoral. Los que tienen suficiente edad y pueden recordar los procesos electorales de principios de este siglo, ya estamos hablando de 20 años del siglo XXI, pueden recordar cómo en las primeras elecciones que se realizaron en este siglo, el Consejo Nacional Electoral hacía ingentes esfuerzos, pero muy grandes esfuerzos, porque efectivamente la gente se inscribiera. Y esos esfuerzos se manifestaban en que, digamos, era prácticamente imposible que un ciudadano no se tropezara en alguna parte de sus... Estaciones de metro, aceras, centros comerciales. Jornadas especiales en las universidades. Digamos, era prácticamente imposible no tropezarse con algún centro de inscripción. Eso ahora claramente no es así. Ahora supuestamente el registro electoral está abierto, pero solamente en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral, en las capitales de Estado. Pero eso por supuesto, salvo que un ciudadano viva cerca de esa oficina regional, en general a los ciudadanos no les queda cómodo hacerlo. Y bueno, y hay estados grandes, por ejemplo, el Estado Bolívar, alguien que viva en Santa Elena de Guayrén. Se puede suponer horas de carretera para poder ir a inscribirse. Ahora, en el marco de esta elección primaria de la oposición del 22 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria ha puesto a disposición una página web para consultar el lugar de votación, que hay que recordar, no se está haciendo con el Consejo Nacional Electoral, así que no son los centros de votación tradicionales en los que estamos acostumbrados a ejercer el derecho al voto, sino otras locaciones que se han dispuesto para esto. Y en ese sentido, tan pronto se pone a disposición de los ciudadanos, la página web comenzaron algunas voces críticas a cuestionar el registro, esa base de datos. ¿Qué se puede decir al respecto de la base de datos, el registro electoral que se va a utilizar para las primarias? La Comisión de Primarias tomó como base de datos para hacer ese registro la misma información del Consejo Nacional Electoral. Si usted está inscrito en el registro electoral, va a estar en esa base de datos. Esa es una base de datos pública donde la información básica de los electores está allí, nombre, cédula, edad, sexo, digamos, no mucho más allá de eso. Y en ese sentido, si alguien está inscrito en el registro electoral, independientemente de la opinión que tenga sobre las primarias y si va a votar o no por alguno de sus candidatos, bueno, está allí y tendría el derecho a votar si así lo decidiera. Pero, por supuesto, el hecho de que esté allí no quiere decir que es obligatorio. Venezuela, desde la Constitución de 1999, introdujo una particularidad que no ocurre en muchos otros países, que es que el voto es estrictamente voluntario. En Venezuela, antes de la Constitución, y en muchos otros países de la región y del mundo, el voto es obligatorio. Y queriendo con esto decir que si un ciudadano no vota, algún tipo de sanción el Estado le aplicará. Bueno, pero obviamente en una elección como la primaria, la calidad de voto voluntario hoy es mucho mayor, porque eso es un evento electoral de un sector político de la oposición, perdón, del país, y por supuesto no todos los venezolanos forman parte de ese bloque político. Pero hay que aclarar que es una información pública y no constituye delito. Usted abre la página del Consejo Nacional Electoral y entre la información que allí se suministra es precisamente el registro electoral completo, por Estado, como está la cosa. Entonces, digamos, esos números son públicos y por supuesto que no se comete ningún delito al hacer uso de esa información, ni tampoco significa que eso es fuente, porque leí por ahí alguna cosa que eso es fuente, de que se está una demostración clara de que ya hay vocación de fraude, porque se está poniendo gente que no va a votar en esa elección. Eso es absolutamente falso y no tiene ningún fundamento. Y ya para despedir, porque nos quedan apenas dos minutos para esta conversación, me gustaría hablar sobre si tienen mediciones de confianza en procesos electorales, porque ha hecho referencia en esta conversación sobre cómo ha cambiado esa vocación de Consejo Nacional Electoral de captar o facilitar la inscripción en el registro electoral. Eso no necesariamente es así, como estamos viendo, con solo las oficinas regionales abiertas. ¿Qué piensa la gente de los procesos electorales en nuestro país? Eso también, como es natural, es variable. O sea, digamos, después de la elección presidencial de 2018, que fue una elección que tuvo irregularidades, que no fue una elección absolutamente transparente y limpia, entre otras cosas, siendo que era una elección que debería haberse hecho a fines de ese año, se hizo más bien al principio y de manera intempestiva, de manera muy apurada. Luego, en la elección de la Asamblea Constituyente, otro tanto, un poquito antes, después de la elección parlamentaria del 2015. Entonces, eventos que muestran debilidades en el sistema electoral, en términos de que la gente percibe que la cosa no es transparente, producen, por supuesto, desconfianza en el sistema electoral. En las elecciones del 2021 hubo una cierta recuperación, en cuanto a que hubo una recuperación en el número de venezolanos que participaron en el proceso, que demuestra cierto nivel de confianza. Pero bueno, desafortunadamente, estamos ahorita iniciando otro ciclo, y en este otro ciclo comienza con el colapso un poco abrupto del Consejo Nacional Electoral que llevó adelante en las elecciones del 2021, que, repito, logró ganar un cierto nivel de confianza, mejorar. O sea, nunca es esperable que haya 100% de confianza, pero bueno, esos son grados y niveles de confianza. Bueno, y ese Consejo Nacional Electoral fue colapsado. Y estamos ahora, entonces, con la presencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral que, bueno, que tiene sus bemoles, o sea, tiene razones por las cuales la gente puede sentir cierta aprehensión. Y habrá que esperar cuál es el comportamiento de este nuevo Consejo Nacional Electoral a ver si efectivamente trabaja para generar mayor confianza en el proceso electoral venezolano o no. Una cosa que debería comenzar a hacer muy pronto es precisamente ampliar la posibilidad de que los venezolanos se inscriban y se actualicen sus datos en el registro electoral, que es un paso absolutamente fundamental para que las elecciones, para que este próximo ciclo electoral del 24 y del 25, gocen de legitimidad y de niveles de confianza en la población. Bueno, un nuevo Consejo Nacional Electoral que se estrena con el reto de las elecciones presidenciales de 2024, que no es poca cosa. Así es. 7.31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, por conversar con nosotros estos minutos. Ya venimos.